No doy conciencia a tus padres, que no soy yo Pero que no se duelen para ti Mejor mantenerlo a los callados de los dos Si yo no sabe, vos serás feliz Que no soy feliz, que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantenerlo a los callados de los dos Si yo no sabe, vos serás feliz Ya te voy a ir conmigo Conciente, no eres mi Mucho amo No brindas tanto en ti No doy conciencia a tus padres, que no soy yo Si es que no se duelen para ti Mejor mantenerlo a los callados de los dos